Hola, ¿qué tal? Volví amigos, me echaron de menos. Pues, no sé, ¿por qué pregunto estas cosas? Bueno, yo, Nico Depo. Hoy, diréis, ¿por qué llevas la camiseta del basta, Nico Depo, vendido? Yo pensaba que no las imparacían. Pero amigos, hoy hacemos un episodio en Dremal. Y lo hacemos en el debut del Barcelona, en la Liga. La cosa es, amigos, que hoy lo vemos en la Peña Barcelonista. ¡Gracias! ¡Estem del cop! ¡Estem del cop! ¡Una manera ensajosa! Y aquí, en la Peña de Barcelona, en la Recepción, y en la Peña de Barcelona, en la Recepción, y en la Recepción, y en la Recepción, y en la Recepción y en Barcelona. Hoy, estamos muy bien en el Congreso, vamos a ver cómo debutar en Barcelona en Liga y a ver qué puede ocurrir en este momento. ¡Gracias! Este es argentino. Descansa en paz, amigo. Hay que continuar la marcha. Por eso es que sacará el Bilbao desde el centro del campo. En 3, 2, 1. Va a comenzar el partido. Empieza el partido ya. Empieza la liga con este Milano Barcelona. Bueno amigos, 0-0 la primera parte nada más. El Bilbao se está jugando mucho en este partido. Frente al Bilbao que se ha deseleccionado. Y el Bilbao se está jugando muy bien. Vamos a ver lo que va a ser la segunda parte. ¿Qué es esa copa tan enorme, tan grande? Pues es el trofeo Carranza que este año ha sido un trofeo femenino. Tantos años... Ah bueno, ya no sale, pero ha salido. Ha salido, pero bueno. Ahora les explico mejor. Ok, les explico amigos. El trofeo Carranza durante muchos, muchos años ha sido un trofeo masculino que ha jugado en Cádiz y otros equipos. Y bueno, pues resultó que este año se decidió que fuese un trofeo femenino. Un trofeo femenino que ha ganado el Bilbao en Tottenham Hotspur. Y el Betis le metió un 10 goles al Cádiz. Fue algo impresionante. Pero bueno. Ahora con este dato curioso dado, vamos a proseguir con la segunda parte. Comienza la segunda parte. Se han cambiado a Carles Sabeñá, que entró como titular. Y entró a Rankish. Y vamos a ver qué ocurre en esta segunda parte. Pues la 64. La Bachelora no está metiendo goles, no está bajando nada. Está haciendo partidos sí a sí. Están ganando un partido muy atropellada. Y la Bachelora no está. Y las jugadas de Barcelona no terminan. Y la Bachelora no está jugando. Y está jugando bastante, de verdad. Estoy aburriendo por este partido. Uno de los señalados que se está jugando mal este partido de Barcelona. Es obviamente Dave Velez. Y el mejor está jugando a la segunda parte de la edición. Es el corner que saca. Y no está jugando nada. Pero el corner de Barcelona es el que salió en la primera parte. Por lo cual es que por Piña. Está siendo uno de los mejores jugadores. Y es todo lo que puedo decir. Porque Barcelona en sí está jugando muy mal. Y es increíble. Buena zoom. El caso de gol. Para Ari y Saduris. El primero de la liga. Es un golazo. Vaya chilena. Ver entertain a Ari y Saduris. Han tirado en un minuto. Ya han ganado. el juego, le han metido un golazo a Barcelona Atletic 1, Barcelona 0 y vamos por el minuto 89 lo que todo parece que Diogo tiene más posibilidades de ganar este partido 1, el Limbao ha ganado con un golazo de Isadores el primer partido de liga y al Barcelona lo que significa que empieza la liga muy buena al Barça y maravilloso, maravilloso vaya por lo que se hace ganándole al FC Barcelona Marisa Dubis, el héroe el héroe del jugador ahora mismo aquí en las pantallas, es el héroe vaya corazo, 37 años tiene este chaval este jugador, este hombre y es increíble las cosas que siguen haciendo con el héroe del jugador mmm oh Gracias por ver el video.